y bueno porque el muchachito mío tiene cuatro años más reciente entonces entonces él tiene que todavía no porque ahora cuatro a la derecha y a la zurda está grabando el 4 de los diez meses que ve esa foto entonces él tiene problemas también porque tienen es muy frágil y está con una psico pedagoga ella es especialista en eso entonces le está haciendo ejercicio con plastilina con unas tijeras que porque ya lo duele tiene que crear el músculo porque es muy flexible entonces debe de haber personas con esas cosas motoras que te puedan te puedan ayudar a hacer ejercicio pero de todas maneras lo que necesitas es eso y ejercicio ejercicio para la mano derecha con repique los repiques salen los repiques lo propone la melodía normalmente porque la la base del acompañamiento hay uno que son muy básicos hay variaciones pero hay cosas que uno no pensaba hacerlo con la muñeca bueno y lo hace yo te recomiendo eso debe haber personas de eso entonces él con plastilina por ejemplo que ayude a la mamá a arreglar la ropa para hacer el masa hacer las arepas no, y él ha funcionado de una manera porque él ha agarrado el lápiz así entonces ya ha comenzado y con ejercicio de eso plantilina más fuerte y entonces hay muchos ejercicios para eso que no 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 Gracias por ver el video.